Ya no es el mismo mi valle, nublarse sus cielos vi y están marchitas las flores que enamorado le di y de aquel antiguo canto del claro río materno no queda sino este llanto que va rodando entre tanto se hace más triste el invierno Vallecito de Huaco donde nací Sombra del fuerte abuelo que ya se fue A tu molino viejo quiero volver Hoy que de amarga vida proveen ayer de mi creencia Pobre aire de mi me paso llorando ausencias Cuando me doble el cansancio de mis afanes perdidos He de tornar a la sombra de tus viejas arboledas Al frescor de mis aleros, a la paz de tus sembrados, al oro de tu poniente Cuando prolonga la tarde su agonía entre las lomas Al fogón de tus pastores envejecidos de inviernos Entre cantos de cencerros y quejumbres de vihuelas Con el aire las tonadas y encallada mansedumbre Como quien se va durmiendo Quiero morirme sonriendo bajo la luz de tu cielo ¿Acaso cierren mis ojos las piadosas manos magras de alguna vieja huaqueña? De negro reboso pobre y antiguo credo cristiano Te canto vallecito por recordar Tus verdes alfalfales mi huento en flor El oro de tus trigos el manantial Y la lejana estrella que él reflejó El oro de tus trigos el manantial Y la lejana estrella que él reflejó Lejos de ti De mi creencia Pobre hay de mí Me paso llorando ausencias Me paso llorando ausencias Me paso llorando ausencias